Se acerca ya el fin de semana y el San Fernando calienta motores pensando en el partido del domingo ante el Sevilla Atlético, donde lograr los tres puntos es vital para demostrar que se quiere estar en playoff. Y es que, a falta de solo seis partidos para la finalización de la temporada, se convierte en vital no dejar que los puntos se escapen de casa. Para no estar solo en encuentros tan importantes como este, el club ha puesto en marcha una iniciativa para que los jugadores sientan el aliento de un mayor número de personas en la grada, ya que las que están se lo dejan en cada partido. La iniciativa es la siguiente. Cada socio podrá comprar tantas entradas como quiera a precios reducidos, 7 euros las entradas de preferencia y 10 euros las de tribuna. Las entradas serán únicas y no se distinguirán entre adultos o juvenil e infantil. Dichas entradas solo podrán ser adquiridas anticipadamente, ya que la promoción no será válida ante aquella, y los puntos de venta son los siguientes. Sede del club en horario de oficina, de 10 a 2. Templo Azulino, en la calle Ferrocarril, número 36. Los 40 calentitos y el botellín, en la plaza del Rey. Bar Los Gallegos, en la calle Real, y el Café Bar Mullenbach, también en la calle Real. Repetimos, los precios son de 7 euros en preferencia y 10 en la de tribuna, y podrán comprar tantas entradas como quieran cada socio. Por otra parte, y ya de cara a partidos más futuros, hay otra buena noticia, y es que el lateral, Eder Pereira, avanza favorablemente en su recuperación. Y hemos podido saber que ya ha empezado a trotar. Una alegría para todos los que tenemos ya muchas ganas de volver a verle corriendo por la banda. Por su parte, el Sevilla Atlético llega a decimocuarto en la tabla, tras cortar una mala racha de tres derrotas consecutivas, con un empate en la pasada jornada ante el Almería B, y a solo dos puntos del pliego de descenso. Con lo cual, como casi todos los encuentros en este tramo de temporada, el partido también es de vital importancia para ellos. En un último orden de cosas, ya se sabe el colegiado para el encuentro. Otra vez un insular. En este caso, el tinerifeño Cruz Quintero, que cumple su tercera temporada en segunda B. Primera en este grupo cuarto.